Hola, buenas señores de la muerte, aquí estamos en un nuevo episodio de Smite en el cual jugaremos 3 contra 3 con Danber y General Batuso y vamos a hacer un Joke 3 contra 3 de solamente Egipto, posiblemente si os gusta este modo de echarnos las partidas jugaremos más de una vez con ellos y nada, pues como veis voy a ir a Danke Sobek, daño físico Anjur y una mezcla de support, daño mágico, General Batuso con Ra y nada, vamos a ello uh, perfecto la tuyo, fichado nada coño toma es un buen equipo, eh lleva un Kronos el otro día estuve viendo un torneo de 2 contra 2 y la mitad de los equipos eran Kronos Loki tío, normal pero la Hércules a mí es que me da miedo pues no ganó un Kronos Loki ganó un Artemis Ebu es que también es una pareja curiosa la Hércules la Hércules y ahora la Hércules la Hércules la Hércules Si, cojete el Vampiri y la otra y... Vamos, con este equipo yo creo que si te pillas el rojo Fasclepium no pasa nada. Y un poco de defensa física también te vendría bien. Cojete el zapate de penetración y defensa física te coge el cooldown. Si, la verdad es que es mejor porque se nota un poco de penetración. Y luego bastante más de cooldown que un poco de cooldown y luego bastante tarde. Exactamente. Pero tengo que honrar que la Tera es super lenta en lo siguiente. Voy a pillar el de azul. Saber no salta. ¡Ah, Margie! Creo que no bailarines. Vamos, bailarines. Creo que no está aquí. Pero creo que no me ha visto. Está ahí en la esquina en plan... ¡Ur! 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 Vale, están todos. Claro, pero quiero hacer Gitanería Express. Quiero hacer Gitanería Express, sí. ¡Toma! Eh, yo te estoy guillado con el tío este. En el culo. Pues le pego con el león, chau. Fuera de nuestro bufo, coño. ¿Qué? ¿Ahora corréis, eh? ¿Ahora corréis? Jodidas ratas. Coja el culo. Es que me están dando unos lagazos. No tengo mano. Yo voy repartiendo uno para cada uno. ¿Qué vas a hacer metamipu? Toma zorra. Mira el culo. ¡Ur! Esta me jode, es más blanda. Sí, la verdad que sí. Es bastante. Bien, buena, buena. Buena, Gatushu. Vamos a coger esto rápidamente. Ha de coger otro. Está oscuro. Les ha salido mal. La jugadilla. En el medio está el culo todavía, eh. Pues ve tú si quieres. Pero yo le tanqueo a esta Gatushu. Esto se va ya. Se queda Arcemi. Puedo ver qué por culo vale esta tía. No pasa. Esto no debe tener manado un porcudo, eh. Bueno, ahora nos volvemos. Y ya está. Y le hacemos el relevo... A Dunberg. Tío, lo he visto en los tres ya. Ah, en vez de dejarlo ahí solo, que se aburra un ratito. Uy, que pegadico a la torre. Que gusto. Vale, antes lo dices. Es que los asusta, eh. Venga, a limpiar. Hola, Hércules. Hola. Pa' la saca. Ahí está. Perfect. Chaval, qué pinchazo está ahí, Anjur. Me vuelvo a comprar. Pa' la saca. ¿Te lo vas a volver a comprar, Anjur? ¿O vas a comprar ítem? Me va a quedar pincho uno y luego lo ulti. Ya esta. Que mira, que no, no se ha ido detrás de la torre. O sea, no es bajo torre, es detrás de la torre. Con menudo rabazo se ha llevado Ese no es un rabazo Es un mini rabazo o rayito o... Se llama rayito Rayo de luz O laser... O laser beans Pero tienes que decirlo así Tienes que decir laser beans Si no, no vale Algún día compraré Que no compré Bueno, yo creo que nos va a llegar Vamos, Hércules Vámonos, Hércules Artemis No Con guys en medio Ven aquí, Artemis No voy a hacer los egipcios Dale, la última Bien Yo aguanto aquí Egipcios power De acuerdo, aguanta... Ay Pero no me defiendes de un minion, eh Muy mal, Ra ¿Te podremos dejar con Crono? Si Yo creo que si Crono a este nivel... Crono, Crono, Toom Sword Ya tenemos Focus Ha muerto ya alguna vez, ¿no? Crono, así una ¿Ves? Crono, 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 no Hay que hacer que le salga más... Además, son premades El Clan Lamas No, no, no Que me encanta Que buena, tío ¿La víctima que le he hecho? ¡Era que está aquí! Lazy Bee, Lazy Bee Lazy Bee, Lazy Bee Dios Me voy a ver ¿La víctima que le he hecho? Lazy Bee, Lazy Bee Y Lazy Bee ¿Cómo se la hice? El Clan Lamas está siendo lameado No, no se lo llevan a personajes legales, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Bastante legales Dime Dime Y curadme, ¿eh? Son todo ventajas Vale cualquiera, eh, ¿eh? ¿Te vale cualquiera? Crono no te vale ¿Dónde va, Hércules? ¿Ya lo has petado? Sí, parece ¡Fuakur! ¡Fuakur! ¡Bestia! ¡Soy Ancurt! Sí, parece Se ha petado ¡Uuuh! ¡Eso se ha sido un razo IndaFace! ¡Uuuh! Nada, ya me digo Una vez se vuelve corriendo Vas a nada Ya rompo yo, ¿eh? Con el super power físico de Shovey Pero no me dejáis que los minions, capullo ¡Hola, Cronos! Vamos, ven a por mí Ven a por mi, Crono Dame la alegría No Pues esto, me parece a mí que para tu canal va a ser un vídeo un poco decepcionante Es el vídeo de toda Egipcia Decepcionante Y va a ser decepcionante igualmente Porque iba a ser una paliza Y podéis decir El próximo Todos Lo que queráis Lo que queréis que sea Ok, ya que no ha ido bastante bien en esta Yo creo que subiremos otro vídeo hoy De todos algo Aprovechad que estamos los tres Algo difícil Algo difícil Por tu parte Uno que trabaja No, no, no Eso no es trabaja Si no cobras, no es trabaja Eres un negrero Sí, ahora que sí Encima ya todo puteado ¡Viva nuestro... ¡What the fuck was that?! ¡Sabe perfectamente! ¿En qué... Dios, ya lo habéis visto en el vídeo Te has topado con un Minim Invisible No, es que ni siquiera corrió Ha sido en plan Carrea en el sitio ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto? ¿Qué son? En ahí estoy ¡Ah! ¡Raceo! ¡Mierda! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! No llego Jodido Ajur Tanto brazo y no llega a un fénix que está a medio metro Medio metro no, está por lo menos a tres Dale caña ahí Tú no eres en Juegos Limpiadas, tirando a menos de tres metros no ganas Tienes que tirar la lanza más lejos Sí, sí, el rey de la jungla Vaya mierda, el rey de la jungla Que no tira la lanza Vale, un tiraduro Un pesetero Hala aquí el pájaro amarillo Tomemos al fútbol Tomemos Premio del otro pájaro ¿Qué es con el jarrap este que tienen las caronas? Tomemos al fútbol ¡Aguémosme, fénix! ¡Ay! ¡Aaah! No, a mí me ha dado A mí me respeta No, a mí me respeta No, a mí me respeta No, a mí me respeta Y me respeta No, a mí me respeta ¡Qué es lo que pasa! Vaya, no, a mí me respeta Que sea ¿La plana es mi pasa? ¿La plana es mi pasa? Yo cubro retaguardia ¡Ostras, que me ha dado! ¡Vamos, Jungle King! ¡Vamos, Jungle King! ¡Oh, ese Kronos ha dicho que no es el Jungle King! Dime ¿El libro con el raro es interesante hacerlo o no? ¿Libro? No, yo creo que ahora mismo más que libro Cógete la gema Para Kronos Dios, que fallos, que fallos más gordos Y muero ¡Madre mía, vaya Jungle King! He fallado toda la puta ulti, tío Eso no es Jungle King ni es nada Igual a mierda son, es que no se va a hacer ni carrera Eso no es ni Jungle Prince No se va a hacer ni carrera en eso de que este ¡Me metéis servidores de mierda! ¿Es un normal de los culos? ¿Piensas a volver? ¿Para qué? Mejor dejar a sus compañeros un lot Sí, esos son sus colegas No los míos ¡Uyarrr! ¡Con sus colegas! No es mi guerra esa Yo fuera Hércules lo hubiera dejado tirado hace un rato Sí, de ti lo sabemos ya muy bien ¿Cómo andas, Godrilo? Gracias, pájaro Es pájaro Es pájaro Bueno Tú, gato, ¿vienes o no vienes? ¿Dónde estás paseando? Estoy aquí, en mi casa Quieres que tiremos right-sobe, ¿verdad? Con el pus que tenemos Claro Ahí hay un azul Toma esa, Fénix Pantequilla a la izquierda, azul Voy Artenix, cógelo ¡Ah! Ven, dame consuelo, que he fallado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pobrecillo, que no ha empalado ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no he empalado, yo he sido básico Hoy no estoy empalando Cuidado con la trampa, gato Anda, anda que te has llevado el bokeh A ver, Fenix down Fenix down En mi pantalla no tienes vida, gato No, no, así es que no tengo vida No es que sea en tu pantalla, es que no tengo Si creo que me he ido con 10 de vida Vale, pues vámonos ¿Y por qué ha hecho mil tiros y eso? Follow the croquis, croquis, croquis Follow the croquis ¡Síguelo! Follow the croquis Croquis, te quedas solo ¿Por qué nadie sigue al croquis? Vale, contra dos ya no Artemis, ¿tú follow the croquis? Croquis, croquis, follow the croquis ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡Una trampa! ¡Ah! ¡Me mato! ¡A mí también! ¡Ranquilo! ¡No puedo dejar solo! ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Eso, vete! ¡Vete! Aquí el Jungle City este ¡Oño, Hércules! Un caramelito ¡Hércules! ¡Hércules! Es que vosotros no lo sabéis Pero Hércules, en verdad Como tiene que vivir en Roma Pues tiene una conexión de estas indígenas Y se le cae Dos millones de horas cada vez que se le cae Bueno, tú si tú puedes cargar el básico, hostia ¡Follow the cronos! ¡Síguelo! ¡Isla con un amigo porque el trame ha matado! ¡Y no! ¡Fill it! ¡Fill it! ¡Ah! ¡Ya no le ve! No he dejado por ahí cuando le he hecho la mierda, eh Pero deja mi colega No, creo que no estaba muerto que muerto Explota, explota Explota, explota Explota, explota Si es que no puedo dejar solo ¡Corre, software! Ahora también muere, ahora también muere No ¿Por qué poco? Espero que no me siga El señor Hércules El señor Hércules El señor Hércules Que se compra, devuelves daño Solo para ti Hombre, para vosotros no creo que sea Como menos, sabes que hacen mucho daño físico Yo creo que los minions pueden matar a una persona de nivel 6 Incluso siendo Hércules Si, yo creo que era mía Hércules El pueblo de mí me está diciendo ahora que se va el Plazte Que tú estás tonto No tengo bastante la de saca de ayer Para ni me demorar el Plazte Y es que le ha dado a Hércules Vamos muchachos Que ha romper rápido ese Fenix Coja calma Ahí lo llevas Ahí lo llevas De ahí lo sale que no pasa nada, que yo me voy Hala, bueno muchachos Lleva un 3 contra 3 Solamente Gizze, bueno 15 minutos Está bien, es un vídeo de 3 contra 3 Bueno, pero Es un vídeo estándar de 3 contra 3 Bueno muchachos, espero que disfrutéis del vídeo Ya sabéis, hacernos saber cuál es La próxima Raza de dioses, la próxima categoría de dioses Que queréis que utilicemos en el 3 contra 3, aunque yo supongo Que hoy grabaremos otro rambo Y nada, nos vemos en el próximo episodio Adiós, soy Dios de la Muerte